Que no hay pases y no le hagas a mí Paso Cristo, perdido No hay nada, no me respires Sin dormir, no me hagas a mí Que me quieras, a mí Desde que el mundo me fascina A mí me cansé, un trozado Pero ya me veo y puedes irte Y aún quiero seguir con tu nuevo luz Oh, oh, qué más solo Sin ayer, un día sin ti Oh, oh, qué más solo Si contigo se va a sufrir Puedes irte tranquila No, 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 no es por mí Ya estás comprado a todo No, 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 no Si contigo se va a sufrir Tú, qué más solo Cuando en mi destino quiero llorar, convenzarele que me quieras a vivir. Si te quieres amar en la partida, aunque dejo ser tu cruzado. Pero ya no te hagas y puedes irte, ya no quiero seguir a tu lado. Ojalá quedas sola, sin ayer viví sin ti. Ojalá quedas sola, si contigo solo sufrí. Pero siempre tranquila, siempre lo puedes por mí. Estás acostumbrado a todo, de llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!